Muy buenas a todos, bienvenidos a PetGenius, el programa El Pobramo. Hoy estamos estrenando... Bienvenidos a este nuevo espacio dentro de nuestro programa Puro Hype en el que... Y seguimos con novedades de realidad virtual, Shulon Technologies. J.J. Abrams ha declarado... Y también recordad... Lo que sí está claro es que... La semana pasada en el programa del viernes, si no habéis visto, podéis verlo, lo tenemos aquí abajo. No, pero se me han inventado. Podéis sincronizar todos sus colores LED con el LED del dispositivo Slashel. Slashel, me encanta Slashel, es una buena, una buena marca. Perdón, perdón. ¿Dónde podréis opinar? Dejando... ¿Dónde podréis? No van a poder disfrutar, disfrutar, no disfrutar, ¿verdad? Se trata de Trackmania Turbo. Que, por favor... Leesh of Legend. Que ha tenido lugar. The League Of Legend. No, The League Of Legend. The League Of Legend. The League Of Legend. The League Of Legend. The League Of Legend que ha tenido lugar en la zona de blanco. En esta sección Vamos a ver las noticias Desde un enfoque Y os pasaréis jugando Adrián, por favor, te lo he dicho mil veces Que te estés quieto, es que te veo El premio serán 150 euros Y un final, 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 no Fight Y por supuesto Pure Hype el martes Se me ha olvidado Colega Primera, en la que nuestro amigo, amigo, no amigo Espero que os haya gustado Esperamos que os hayáis quedado Tan hypeados Hay primos Comentarios de YouTube Si os ha gustado, dadnos unos likes Y suscribiros ¡Adiós! 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 ¡Gracias!